¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos en la lucha contra la corrupción? Hola, yo soy Jorge Gallego, profesor principal en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y director de Big Tank. La corrupción es uno de los problemas más serios que enfrentan los países, en especial los países en desarrollo. Básicamente la corrupción afecta la habilidad de los gobiernos para recaudar impuestos, proveer bienes públicos y corregir externalidades. Por eso es muy importante luchar contra la corrupción. Desde la Universidad del Rosario y con el apoyo de CAF hemos tenido el privilegio de trabajar en este proyecto en el que hemos desarrollado VIGIA. VIGIA es una herramienta, una plataforma de inteligencia artificial que básicamente lo que crea es un sistema de alertas tempranas para detectar en tiempo real cuáles son los contratos que tienen un mayor riesgo de corrupción, de irregularidades y de ineficiencias. Para eso hemos utilizado algoritmos de machine learning, de aprendizaje de máquinas, junto con datos abiertos de la contratación pública en Colombia y de esa manera hemos desarrollado esta herramienta para el uso de la veeduría distrital. VIGIA VIGIA